En algunos casos elegir el regalo perfecto no siempre es fácil, de hecho cada persona es diferente y tiene sus gustos y aunque muchos aseguran que no necesariamente tiene que ser algo muy elaborado o costoso y que en realidad la intención es lo que cuenta, después de conocer el siguiente emprendimiento se olvidará por completo de estas opiniones y las posibilidades de tener éxito a la hora de escoger un presente, estarán garantizadas. ¿Qué le parece la idea de personalizar una caja llena de variados productos con la imagen de su banda, serie, caricatura o superhéroe favorito? Interesante, ¿verdad? Este emprendimiento es el resultado del ingenio y trabajo de tres amigos que hace un año decidieron crear un producto completamente novedoso. Les damos la oportunidad de personalizar toda la caja, exactamente desde la caja y cada producto en sí y sobre todo lo que nos gusta también es esos momentos especiales, cuando cumple un mes o lo que sea o cuando es un regalo de cumpleaños. La personalización de regalos es un tema que en los últimos años ha tomado fuerza. El cliente ya no busca un objeto común y repetitivo, sino algo único, que marque la diferencia y sobre todo que lo identifique. Cumpliendo todas estas expectativas y aplicando sus conocimientos, Tatiana, Gonzalo y Raúl probaron suerte con varios diseños, hasta dar con el resultado final. En el camino descubrieron que la clave está en ofrecer un producto de alta calidad. En la parte de diseño, en realidad al principio sonaba un poco fácil, pero luego ya tratando todos los días ya se nos complicó un poco, porque es muy distinto cambiar los colores digitales a colores impresos y más aún cuando estos colores pasan por temperaturas muy altas. Entonces al principio tuvimos que hacer un montón de pruebas con un montón de materiales, proveedores. Aunque al inicio las Cool Box más solicitadas eran de Spider-Man, Batman, Wolverine, Pantera Negra, Harley Quinn y otros personajes de ficción, poco a poco los pedidos empezaron a diversificarse y hacerse más interesantes. Se nota que la persona se tomó el trabajo y la dedicación de tomar en cuenta tus gustos y todos tus hobbies, lo que te agrada, para enviarte a ti un detalle, un regalo. Leidy es fanática de la serie Dragon Ball. Su esposo decidió regalarle algo distinto y muy original para celebrar su aniversario. Me encantó Dragon Ball, me ha encantado desde siempre, desde toda la vida, soy fan número uno y pues fue uno de los mejores regalos que me ha dado mi esposo, porque todo es personalizado, me encantó cada detalle, mira esta esferita tan hermosa, me encantó todo. Lo mismo ocurrió con Israel, quien no se resistió a tomar un café en su taza personalizada de Doctor Strange. Te soy muy sincero, la verdad, estaba con mis dudas, dije bueno, ¿cómo será el tema del regalo? Vi la caja, vi lo que viene consigo, me pareció súper chévere, todo completo, la gorrita, vi la taza, me encantó la verdad. Entre los siete elementos que contienen estas cajas, siempre existirá una sorpresa. Más o menos los seis artículos los mantenemos, que es la gorra, la camiseta, la almohada, la taza, las tarjetas y el sticker, que es el sticker para pared del carro. El séptimo artículo ya lo tratamos de incluir en la característica de lo que pide la gente, del personaje. En Dragon Ball, obviamente, el séptimo artículo es una esfera del dragón, en Iron Man, en cambio, es un minitoi, que es de Iron Man. A pesar de que este emprendimiento lleva poco tiempo en el mercado nacional, la acogida ha superado todas las expectativas, pues nadie puede resistirse a la idea de tener entre sus manos un artículo tan original y extraordinario. Extraordinario.